¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo video especial de los suscriptores y en este video especial, y es bastante especial porque no tiene relación con Mortal Kombat pero si en algo de relación lo que yo hago que son los Wii Grich este juego que salió en el año 83 fue uno de los primeros juegos de plataforma y el cual yo en el año 89 lo jugué yo nací en el 85, si se dan cuenta, a la edad de 4 años yo hice mi primer error del juego que son los glitches yo no sabía qué significaba un glitch o un bug sino decía que el juego estaba malo y le decía a mi mamá que oye, hay que cambiar el juego porque salía malo porque pasaba esto en ese tiempo yo no sabía que era parte de eso y así cuando yo empecé con el tema de los bug y glitches en los juegos Mortal Kombat no fue el primero como ya saben fue Montezuma, fue Mario y después fue Mortal Kombat y de ahí empezó a derivar los otros juegos que eran Donkey Kong y Killer Insta espero que les guste este gameplay tiene su glitch correspondiente a los que yo hacía en esos años hay más bug y glitches en youtube pero solamente quiero mostrar desde cuando empecé a hacer estos errores y por qué mi canal se dedica a esto y espero que lo disfruten nos estaremos viendo pronto y lo más probable que en este fin de semana suba otro video yo le voy dicho de Mortal Kombat nos estaremos viendo en este momento no 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.